Y ahora una petición, Carola y Monce, ¿será posible que hagan un mini duelo a capela entre tú y la Carola? O sea, canta una parte de un tema y la Carola le conteste y la Monce, ojalá, le van contestando y van así, y una para ti, para mí, y tú, Carolina y yo, Montserrat. Sí, encantada yo, no sé la Carola, yo encantada de cantar. Bueno, en este momento Carolina se está sacando su traje de nuevo. Ah, no, está ahí, está ahí, ¿hay algo? ¿Sí? ¿Se mueve o no? ¿Se mueve? ¿Sí? Entonces venga, de inmediato, venga para acá, micrófono, ahí está el centro. A petición de María Teresa Menares. Aquí están, a petición del e-mail de María Teresa Menares, soy de la tercera edad y me encanta rojo. Gracias María Teresa Menares. ¿Vamos allá? A capela nomás, así, si ustedes saben, ustedes son unas profesionales. Y aparte, Carola, lo que tú quieras. Va, ea, cuidado que salieron las palteras. Y dice así. Aparte, lo que tú quieras cantar. Ay, qué linda canción. Y ahora soy frente a ti, amándote en mi corazón. No puedes esconder que yo sin ti no sé querer. Vuelvo a vivir a tu lado el amor que soñé. Carolina Soto. Y ahora Montserrat. ¿Y qué le contesta a Montserrat? Ah, pero tiene que ser otra canción. Sí, es para complacer a la señora que envió el correo electrónico. María Teresa Menares. Yo sin tu amor me volvería loca. Yo sin tu amor me pasaría sola y llorándole al viento. Solo extrañando tus besos. Solo recordando tus tiempos. Si me faltara tu amor. Jeje, muy bien muchachas. Y Carolina Soto. A continuación se presenta.